Un saludo de paz y bien para todos y cada uno de ustedes. Soy el reverendo Nelson López, sacerdote de la SEC. Espero que el servicio que vas a recibir a continuación sea de gran ayuda para tu vida, que sea un bálsamo para el alma. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro hermoso y maravilloso programa, a nuestro canal YouTube. Hoy tenemos a Marta Cecilia Pérez en nuestro programa Historias de Fe, de toda nuestra misión San Agustín y por supuesto de la Iglesia de Comunión of Evangelica Episcopal Churchi de los Estados Unidos. Marta Cecilia, bienvenida a nuestro programa. Gracias reverendo por la oportunidad y me siento feliz de estar aquí. Bueno Marta, yo veo que usted tiene un buzo de color rojo con un sellito que dice Misión San Agustín de Canterbury. Sí señor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ese color o qué significa ese buzo, esa camisa que lleva puesta? Bueno, el rojo es un símbolo de amor, de fe, porque aquí donde estamos, estamos haciendo un proceso de renovar nuestra fe, de creer en Dios, de seguir a Cristo. ¿Y qué es ese logo, la Misión San Agustín de Canterbury? La Misión San Agustín es un grupo que se formó hace tres años, habíamos pocas personas, en donde yo entré por casualidad o porque Dios quiso colocarme aquí, porque en muchas oportunidades se lo pedí. Muy bien, y cuando dice que entró por casualidad, ¿qué la llevó allá? ¿Estaba chismeando o qué? En realidad, sí, estaba chismeando. ¿Cómo llegó a la Misión San Agustín de Canterbury? Bueno, llegué por medio de mi sobrina, que tiene su niña en el grupo de alabanza de la misión. Ella me convidó en varias ocasiones, pero realmente no era como, no me sentía como llena, aunque en ocasiones anteriores pues había tenido muchas circunstancias que han sido muy dolidas en mi vida, pero igual tomé la decisión, algo me tocó y aquí estoy. Es decir, usted antes de hacer parte de la Misión San Agustín, ¿se congregaba en alguna parte o no se congregaba? Sí, me congregaba en la Iglesia Católica Romana, pero tuve un suceso muy fuerte que tocó mi vida y la realidad empecé a creer que Dios no existía. ¿Y nos puede contar un poco de ese suceso? ¿Qué vivió? ¿Qué le pasó? Bueno, en esa ocasión yo, hace 21 años atrás, yo era casada, perdí mi esposo, después de 10 años atrás perdí mi hijo y ahí fue donde yo perdí como la fe en Cristo. ¡Wow! ¿Perdió su esposo? ¿Tenía su esposo cuántos años? Él tenía de vida, tenía 44 años. ¿Y su hijo? Mi hijo tenía 23 años. ¿Murió primero su esposo y luego su hijo? Sí, así. ¿Su hijo muere de cáncer? No, mi hijo fue lastimosamente asesinado. ¿Y su esposo? En un accidente. O sea, los dos tuvieron una muerte fuerte. Fuerte. Y es ahí donde usted pierde la fuerza, la energía, la fe, la esperanza en Dios. Sí, lastimosamente renegué y maldije de Dios, dije Dios no existe, porque no es justo que esto a mí me esté pasando. Entonces sentí como que ya no había motivos para seguir en la lucha. Y cuando usted sintió toda esa pérdida de fe, esa desesperanza, esa tristeza, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era su vida? Bueno, antes de que mi hijo me faltara, yo conseguí una pareja, un compañero, el cual me ayudó mucho espiritualmente. Pero lastimosamente lo perdí hace tres años y me sentía un vacío inmenso, porque ya eran tres sucesos en mi vida que me golpearon duro. Entonces mi fe se desvaneció mucho más. Es decir que cuando usted conoce la misión San Agustín, donde usted se congrega, acababa de perder también un tercer ser querido. Sí, señor, así fue. ¿Y cómo fue recuperando la fe, la esperanza en Dios, por supuesto, en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte? A ver, a raíz de que tengo una niña, en la cual cuando faltó mi hijo, y ya ella me dijo en una ocasión, me dijo, mamá, nosotros ¿para qué vivimos? Si ya no está papá y ya no está mi hermano. Su hija le dijo, ¿para qué vivimos? Sí, ella me dijo, ¿para qué vivimos? Dios no existe. La verdad, mi hijo dejó dos niños muy pequeños, solo iban a cumplir dos años. Entonces, o sea, en ese momento se me prendió un bombillito, algo me tocó donde me dijo, no. Y yo le dije a ella, nosotros no somos quién para quitarnos la vida, hay dos seres pequeños que necesitan de nosotras. Entonces, esa fue como un poquito, una fuerza para seguir adelante. Y, ¿qué siente usted que ha cambiado en su vida, de toda esa experiencia negativa, triste, pérdida de fe, desesperanza, desánimo, ganas de no vivir? ¿Qué ha venido cambiando en su vida la misión San Agustín que hoy usted representa, como fiel y servidora de esta iglesia? ¿Qué ha venido transformando esta misión en su vida? Bueno, mi vida se ha transformado y le doy gracias a Dios, primero que todo, hace tres años que entré a ella, solo por un chisme, por venir a chismosear, como se dice. Me quedé porque yo siento que el Espíritu Santo me tocó, donde yo la real verdad, cuando ese ser querido que se me fue hace tres años, era mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas, me faltó. Entonces, yo dije, Dios, si tú existes en mi vida y estas cosas pasan, es por un propósito que ha de venir y muy bueno para mí. Sí, cuando empecé, quise reafirmar mi fe en Dios, quise buscar de Dios y le pedí a Él que si realmente Él existía y tenía proyectos para mi vida futuro, me lo mostrara. Y gracias a Dios, me mostró esta misión. Estoy muy agradecida con Dios, recuperé mi fe, soy muy fiel seguidora de Dios y le pedí, Dios, ponme en un lugar donde yo me sienta agradada y sea agradada para ti también. ¿Hoy crees en Dios? Totalmente, 100%. Y si hay algún momento, un día que usted pudiera decirnos, recuerdo este día de la misión o este momento o esta celebración donde usted dice, wow, ese día lo tengo aquí, lo guardo aquí, lo llevo en mi corazón. ¿Qué día, qué momento? Sí, viví tres domingos de Eucaristía donde sentí que el Espíritu Santo me tocó y de verdad fueron días, domingos donde asistí a la Eucaristía y lloré mucho. ¿Usted puede describirme para que todos los que nos están viendo, los que nos escuchan a través de todos estos medios tecnológicos, cómo eso a lo que usted le llama, que sintió la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo sintió? ¿Qué sintió? Para que las personas que están ahí en estas pantallas puedan decir, wow, yo también he sentido eso, pero yo no sé que eso es el Espíritu Santo. Bueno, se siente cuando tú estás como muy acongojado y sientes un vacío muy grande en tu vida y de realidad en vez de te concentras y le pides y pides con fe y cierras tus ojos, sientes como que algo te toca por dentro, como que te da susto, como que tiemblas, como que te erizas. Entonces yo dije, esta es la presencia del Espíritu Santo. O sea que es como una mezcla de sentimientos, de sentires, entre miedo, entre alegría, entre frío, calor, esos sentidos. Sí, claro. Muy bien, Marta. Marta, ¿a qué te dedicas en la vida cotidiana? Bueno, yo toda mi vida prácticamente he sido confeccionista. Hasta hace tres años que tenía a mi compañero, él fue el que me motivó mucho a que yo me independizara. Muy bien. Un mensaje para todos los que nos están viendo. ¿Qué les dice usted en medio de todo lo que vivió? Pérdidas, tristezas, dolores. ¿Qué mensaje le podemos dar a todos los que nos escuchan y nos ven? ¿Mensaje de esperanza partiendo de esa experiencia de fe que usted ha vivido? Bueno, primero que todo, gracias a Dios. Segundo, mi familia. Ha sido un apoyo total, donde mi vida se transformó al 100%. Donde yo personalmente cambié mi modo de vida, moral, espiritualmente. Me he fortalecido mucho en Dios y sé que Dios existe. Por muy duro que sean las cosas, que nos pasen, que sintamos que desfallecemos, que Él no está, Él siempre está en nuestra presencia. Él nos escucha donde estemos, en el rincón de nuestra alcoba, en el comedor, en la sala, en el patio, donde nos encontremos. Siempre pidámosle a Dios, oremos, Él nos escucha y Él nos fortalece. Muy bien, ese es el mensaje de la servidora Marta Cecilia, a quien hemos entrevistado hoy, de la misión San Agustín. Y por supuesto, más experiencias, más historias de fe. Dios les bendiga, paz y bien para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.